No hay nada más relajante que saber que mi bebé está profundamente dormido y ahora sí me puedo dedicar un poquitito de tiempo. Y lo primero que me gusta hacer es darme un largo baño y consentirme un poquito. Lo primero que voy a hacer es lavarme el cabello con este shampoo de la marca Garnier, que me gusta muchísimo porque me deja el cabello bien limpio. Después, con este jabón de Dope, que me encanta también porque deja la piel muy muy suave, sobre todo yo que la tengo súper cerca. Bueno, ustedes ya saben lo que hay que hacer aquí, hay que bañarse muy muy bien. Una vez enjuagado el shampoo y el jabón, me gusta utilizar este jabón de la marca de Origins para limpiar mi piel. Esto es cuando está libre de maquillaje. Y listo. Para aquellas amigas que son mamás también, ustedes entenderán que darse un largo baño al final del día es lo mejor que nos pudiera pasar. Una vez saliendo de la ducha, me gusta utilizar de esos acondicionadores que no se enjuagan para que se absorba muy bien en mi cabello. Y mi favorito ahorita es este que también es de la marca Garnier. Me gusta aplicarlo en todo, todo el pelo, pero sobre todo enfocándome en las puntas. Y así se me va a ser más fácil desenredar mi cabello. Me gusta utilizar un peine y empezar en las puntas y después yendo hacia arriba en las secciones. De esta manera no voy acumulando los nodos. Y ya para terminar me voy a aplicar esta crema de la marca Macatinia que sirve para marcar los rizos. Así cuando el pelo se me seque naturalmente, mis rizos van a quedar bien marcados. Ahora es tiempo de apapachar mi piel y voy a comenzar con esta crema de la marca UV que bueno, es concentrada en glicerina y tiene vitaminas B2, C y E que ayuda a hidratar y a suavizar la piel no importa que tan seca sea como la mía. Ahora lo que me gusta de esta crema es de que se absorbe instantáneamente y bueno, la piel se siente súper súper bonita por horas. De esa misma marca tengo también estos calcetincitos que son abiertos de la parte de enfrente que ayudan a que la crema se absorba muchísimo mejor. Y como son abiertos de las puntas aquí me pudiera hacer un pedicure o en este caso me voy a aplicar este aceitito de la marca Sally Hansen que sirve para reparar las cutículas, sobre todo yo que me pinto muchísimo las uñas y después me estoy aplicando acetona o removedor de pintura de uñas y bueno, esto puede hacer que las cutículas se vuelvan bastante secas y duras y bueno, esto la suaviza. Pasando a la cara voy a aplicar este serum de la marca Origins que bueno, es un concentrado de vitaminas excelente y me gusta aplicarlo en mi rostro y también en mi cuello. Y en lo que esto se absorbe me gusta después aplicar la crema de ojos la cual es de la misma marca Origins. Esto es súper importante aplicarlo con el dedo anular y dando toquecitos muy muy despacito porque esta parte de la piel es muy delicada. Y después con este bálsamo labial también de la marca Juve me gusta aplicarlo antes de dormir para que mis labios no se me resequen más. Ahora sí, ya con el serum o la cedita ya absorbida voy a aplicar la crema de noche y esta también la voy a aplicar en lo que es todo mi rostro y también en el cuello. Y ahora sí, después de haberme dedicado unos minutitos es hora de acostarme, tomar un buen libro y por qué no, también tomar una deliciosa taza de té verde en este caso esta es de manzanilla para relajarme y dormir muchísimo más a gusto. Muchas gracias por ver este video chicos como siempre yo les mando muchos besos y nos vemos prontito. Buenas noches. ¡Gracias!